Las causas del accidente en el que tres personas oriundas del corregimiento La Mina perdieron la vida la tarde de este lunes aún son materia de investigación. Sin embargo, la policía maneja la hipótesis de que el automóvil Mazda 626 de placas BAZ617 que conducía el profesor Uber Martínez Arias invadió el carril contrario al tratar de esquivar un objeto, lo que ocasionó que colisionara con la camioneta. Donde pareciera que un obstáculo se interpone en el recorrido normal de este vehículo y parece que la persona por esquivar este obstáculo invade el carril contrario, ocasionándose estos hechos lamentables. El objeto del que habló el coronel Jorge Urquijo, comandante operativo de la policía, sería una rama de un árbol, como la versión que tienen los familiares. Frente del automóvil que iba conduciendo mi sobrino, se desgajó una rama de un árbol y entonces tengo entendido que mi sobrino por esquivar la rama se dio de frente con el vehículo que venía en sentido contrario. Sin embargo, las autoridades siguen las pocas pistas que se encontraron en la escena del accidente. Esto es en materia de investigación, ya las conclusiones y el peritaje sobre el accidente que lo harán las autoridades competentes, se quedará más claro estos hechos. A raíz del incremento de las cifras de muertos por accidentes de tránsito, la Policía Nacional insiste en que la comunidad debe tomar mayores medidas preventivas a la hora de viajar por las carreteras del Cesar, sobre todo en esta época de fin de año.